¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en Instinto Biker Centro con la bonita Dominar 400 porque le toca un cambio bastante importante. Ya tiene unos 54 mil, 55 mil kilómetros y ya me acabé mi tercer cadena en esta motocicleta. Vamos a revisarla. Aquí está todo el equipo de los muchachos expertos que van a meterle mano a la bonita Dominar y esto es lo que se le va a poner. Cadenita nueva. La original, ¿no? Esta es la original de Bayash. Esta me salió muy buena. Me duró aproximadamente 20 mil kilómetros la original. ¿Cada cuánto hay que cambiarle el kit de arrastre a una moto? Aprox, aprox. Unos 20 mil kilómetros, más menos. O sea que yo me pasé, güey. Ah, sí, no güey. Tu test está bien, güey. No sé por qué no quieres cambiar. ¡Estás todo nuevo! ¡Qué egocéntrico eres, Andy! No, ya creo que es momento. Ya llevo tres cadenas. Original, obviamente, me duró 20 mil kilómetros. Luego le puse una rifle que no me duró tanto. Me duró aproximadamente unos 12, unos 12 mil. Y después le puse otra rifle que es esta. Y esta sí también duró unos 20 mil kilómetros. Pero la segunda como que no me duró, yo siento, por el tipo de mantenimiento. Esta ya la cuidé más. El que se va a rifar la tremendísima misión es mi amigo Adrián, mejor conocido como Locos por las Custom Bikes o alias Locos por las Custom Bikes. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, hermano, todo bien. ¿Todo bien? Exacto. ¿Qué crees que vayas a encontrar abajo de ese Sprott? No lo sé, tengo miedo de encontrar algo vivo. No creo, no creo. Manejo bien, creo. Eso espero. Vamos a ver cómo sale. ¿Qué hay ahí? ¡Oh! ¿Cómo ves, amigo? Se ve bien, se ve viejo. Ya hay que cambiarlo. Todavía aguantaba. Ya se empieza a ver un poco picudo. Entonces sí era recomendable ya empezar a tomar en cuenta el cambio. La verdad, ustedes saben que en Instinto Biker he hecho la mayoría de mis servicios y no se los hago yo. Cuando ya es algo mayor que involucra, pues obviamente la expertise de los muchachos la traigo a Instinto Biker. La Dominar yo creo que se ha conservado en muy buen estado porque la mayoría de los servicios los he hecho aquí. Se ha comportado bien. Ya tiene un poquito de achaques de moto viejita. Ya está empezando. Ya tiene cuatro años la motocicleta. Pero no hay que dejar que se haga moto vieja. Obviamente creo que por eso se pudo haber cambiado solo la cadena. Pero pues aprovechamos y le cambiamos el kit de Sprott completo. Pero pues vamos a continuar. Están a punto de quitarle la cadena. Creo que es el momento más épico que va a venir. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? No, mano. El óxido, ve. Ya está oxidado, ¿no? Ve, los pobres árboles. No, manches. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Pues eso nos indica una falta de lubricación dentro de todo el tiempo que la tuviste. Porque pues como tal el óxido se empezó a hacer porque le empezó a caer el agua y todo eso. Y pues a veces yo opino que pues a mí también me ha pasado, ¿no? Entonces eso ya es de cada quien y a todos se nos va la onda. Por eso se nos olvidaba luego lubricarle y todo eso. Y pues por eso se empezó a querer oxidar. Ok, ok. No, pues sí ya la cadena ya tiene aproximadamente 20 mil kilómetros desde que se la pusieron. Y evidentemente pues en cada vez que la llevaba a lavar, la lubricaban. Pero también creo que implica mucho el tipo de lubricante que utilizan. También ahorita las lluvias están con todo. Y ya tenía un buen rato que no se lubricaba la cadena. Y tampoco se tensaba porque ya estaban las últimas. Pero sí es muy importante que ustedes también tengan un principal cuidado con la cadena de sus motocicletas. Traerla bien lubricada, bien tensada para que no se tuerza. Creo que esta ya estaba torcida, ¿no? Un poco, tal vez. Sí, se ve un poco, ¿no? Regularmente en esta pieza, en donde están los dientitos, vienen como unas rayitas así. Entonces son como unos indicadores. Obviamente te indica que tienes que reemplazarlo ya. En este caso todavía las tiene, todavía tiene buen grueso aquí. Si están puntiagudos o muy espilosos, pues ya es indicador de que ya lo tienes que reemplazar. Pero en este caso todavía está muy bueno. No será que le echaron lock tape o algo así? No, es arro, güey. ¿Es arro? Pero tú más o menos le ponemos. Va, va, va. Ahí están, vean. Qué tan mal de que nunca se vean quitado el sproc. ¿Cómo salió? Como con sarro ahí, óxido ahí raro. No enfoca la cámara, pero sí. Vamos a hacerle un zoom para que vean cómo quedó. Se ve ahí un poco de óxido. Este es el nuevo, ¿no, amigo? Perfecto. Ahí está. Vamos a que se lo coloquen los chicos para salir a rodar a Tres Marías. ¿Por qué tiene rato que no voy? Porque me da miedo sacar la carretera. Porque tenía miedo que se me zafara la cadena. Hay que esperar a que la monten. Y terminamos el video. Mucho, mucho más tarde. Y bien, amigos, ya me dijeron que quedó lista la Dominar 400 con su nuevo kit de arrastre que ya lo podemos observar por aquí. Cadenita nueva. Obviamente piñón nuevo por aquí. Que, pues, no se va a ver porque está oculto. El sproc trasero nuevo. Y, obviamente, la cadena. Listo, amigo. ¿Qué tal? Fue un poco complicado, ¿no? Un poquito, un poquito. La experiencia más que nada es, este, pues, el quitar y poner. Pero, pues, todo bien. Cada que le cambies la cadena, una, revisar toda la tornillería. ¿Por qué? Porque puede estarse oxidando, sulfatando, etc. Entonces, pues, no va a soportar. Y cuando cambies tu cadena, pues, también es recomendable que lo hagas con calma. O sea, que no te presiones ni lo trates de hacer rápido. Pues, pues, se puede volar. La cadena, este, te puede quedar mal. O sea, te puede quedar mal algún tensor. Te queda hecho acá la llanta. Y, pues, obviamente, vas a sentir un cambio muy raro, ¿no? Es que nada, pues, antes de comprarla o al comprarla, checar que sea la medida. Que sea el sproc del tamaño que debe de ser. Y, normalmente, es 520 por 120 el paso. Para que no tengan falla. Y, con gusto, se las cambiamos aquí de este lado. Solo falta salir a probarla. Y ver qué tal con esta moto. Así que, pues, vamos a la calle. Y, bien, amigos. Hemos salido de Instinto Biker. Nos agarró la lluvia. Esta temporada de lluvias. Carguen su impermeable. Ya me lo puse. Y, pues, veremos qué tal se va comportando la motocicleta. El kit de arrastre, pues, es nuevo. Todo bien. Ahora lo que sigue es su servicio completo. Su servicio mayor. Otra vez. Pero, la ventaja es que la motocicleta no me ha fallado. Entonces, no hay que dejar que, pues, se haga una moto con problemas. Con achaques de moto vieja. Hay que traerla al tiro. Error mío. Que nunca se había quitado esa parte del sproc. Entonces, por eso se sulfató. Se oxidó. Se hizo bastante fea. Y costó mucho trabajo quitarla. Entonces, un consejo que les puedo dar es que, pues, lo estén, pues, checando constantemente. Cada diez mil kilómetros aproximadamente. Están checando esa parte de la motocicleta. Para que, pues, no se llegue a ser más difícil poder sacarlo. Entonces, pues, todo bien. Y bien, amigos. Este ha sido el video de esta ocasión. Uno de los primeros capítulos de Reviviendo la Dominar. Bueno, no sé si llamarlo Reviviendo. Porque, pues, la moto está bien. Anda bien. Pero, no está como en sus años de gloria, ¿no? Como hace un año que le pusimos el wrap. Ya el wrap está un poquito descuidado. Hay que hacerle su servicio mayor. Cambiarle bujías. Cambiarle los sliders que ya se ven feitos. Cambiarle los espejos porque tuvo un pequeño percance. Hacer que la motocicleta se vea radiante una vez más. Pero eso lo iremos viendo al transcurso de estos videos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con un amigo. También no olvides seguirme en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí en la descripción del video. En Instagram me encuentras como Andy Snake Castillo. En la página de Facebook como AndyCastillo7. Y en TikTok como Andy Snake Castillo. Y bien, amigos. Por mi parte, eso ha sido todo. Protéjanse, rueden con cuidado y carguen su impermeable en esta época de lluvia. Yo soy Andy Castillo y me despido. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!